Llenar, llenar, llenar Ya lo sé, que te van a sobrar los pretendientes, ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé No eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas, no te sientas sola Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas, yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas, yo te puedo hacer pasar un rato agradable El pirati gringo Sé que a veces estás sola en tu habitación Tienes mi foto de recuerdo de aquella ocasión Y si me andas imaginándome entonces me llamas Déjamelo saber pa' poner rosas en la cama Te besito en el cultivar hasta el cuario Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Desde entonces no lo dudes y llamas, yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo si me necesitas Yo seré tu amigo cuando te sientas solita Dale cuenta conmigo si me necesitas Yo seré tu amigo cuando te sientas solita Y como eres bonita por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas te sientes sola Si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Desde entonces no lo dudes y llamas, yo te puedo hacer pasar un rato agradable Oye chulería, podrás tenerle puta a tus pies Pero cuando te sientas sola trata de no ver una cosa mía para llamar Ander Rivera, comandando en la zona con los lobos Baby Rasty Gringo Santana, M Music